Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en Urucoches, bienvenidos a las tres variantes Hoy vamos a ver Volkswagen Fusca como dice el título abajo, vamos a ver solo Volkswagen Fusca y vamos a ver lo más caro, lo más barato, lo más hecho pedazos y el precio adecuado de Volkswagen Fusca Cada vez hay menos en Mercado Libre, se están vendiendo mucho, algunos ya no los venden porque están destruidos pero todavía quedan algunas joyitas así que vamos a arrancar, presentación y arrancamos con el video Bueno muy bien, vamos a arrancar, tenemos el primero, el más caro que hay en Mercado Libre por lejos no hay un Fusca más caro que este, dudo mucho que haya en Latinoamérica algún Fusca más caro que este 14.900 dólares, del 88 no dice el kilometraje, es un motor 2.0, claramente no es el original ahí lo estamos viendo, está impecable el auto, realmente no podemos decir que no es un auto que está muy pero muy bien y ahí lo estamos viendo entero, tiene como un tratamiento acrílico, la verdad que los asientos están increíbles con el techo corredizo, bueno el interior es un interior de Fusca, tampoco es que varía mucho con lo que vamos a ver, pero bueno tiene algunas mejoras ¿no? Inmaculado, muchas mejoras no duden en consultar, soñado por donde lo mires. Suspensión delantera con puntas de eje de fasadas y reguladores de altura, freno de disco en las cuatro ruedas, los traseros con freno de mano, radiador de aceite, filtro de aceite, carburado de Werber, encendido electrónico, cigüeñal 78 milímetros contrapesado, bielas forjadas, pistones 90.5 forjados, tapas trabajadas, válvulas grandes leva W120, sobrecarter, kit de poleas múltiples B, recuperador de aceite, MP, escape Freda, acero inoxidable vehículo pronto para transferir con toda su documentación del día y acá te explica las formas de pago y bueno y todo eso a ver el auto está muy pero muy pero muy bien lo que no quita es que lo vaya a comprar siempre hay un roto para algún descopar un descocido así que supongo yo que en algún momento lo venderán hace dos meses que está publicado tampoco es que lo publicaban ayer y ya lo vendieron es un auto difícil de vender difícil está en impecable estado pero es difícil y éste se queda con el primer puesto del más caro el más caro de los fuscas que tenemos hoy vamos a ver otros dos que están más caros que también yo no pagaría ese precio por un auto tan viejo no por lo menos un fusca del 87 12 mil kilómetros 6 mil 200 dólares 1.6 ahí lo estamos viendo el auto está impecable también tiene una potencia yo no soy muy partidario de las potencias en los otros no me gustan pero pero bueno el auto está está muy pero muy bien yo no sé si me estás vendiendo la potencia por 6 mil dólares si o te sube el precio por la potencia no hay una descripción 6 200 la verdad otro auto caro un fusca hoy el fusca acá en uruguay es común en otras partes del mundo es carísimo es hiper caro y esto es regalado y hay muchos que venden afuera a comprar los vehículos acá pero la verdad a mí me parece que es un montón así que este es otro de los caros y vamos con el tercero y último de los caros y después ya entramos en lo que vendría a ser los detonados y ahora tenemos otros 6 500 del 86 dice un kilómetro 1.600 6.500 dólares ahí lo está moviendo está está muy bien el auto por lo menos a simple vista así lo que se aprecia en las fotos el auto está impecable pepon y los se llama la casa está muy pero muy bien pero obviamente pasa a ser algo impecable patente paga todo el año rastreador gps traba palanca corte de corriente 6 500 me parece carísimo bueno y acá arrancamos con los que están detonados si estemos mil dólares dice el 2021 pero claramente no lo es mil dólares señores con mil dólares con 43 mil pesos 42 mil pesos hoy vas y lo compras y te lo llevas ahora te llevas un fiasco está detonado el interior zafa no está tan mal ahí lo estamos viendo bueno no está tan mal el techo está hecho pedazos los asientos precisan un poquito de cariño bueno si está mal el interior está mal el exterior también está muy mal esas ópticas ahí espantosas ni siquiera me acomodó las fotos derechas o sea está muy muy mal este auto busca del 67 dice bueno mil dólares ahora a ver como proyecto lo podés comprar si está el día todos los títulos son del dueño que lo está vendiendo para mí está bien lo puedes comprar con un proyecto y tenerlo y ir haciéndolo todo a poco sería lo ideal pero son mil dólares ahora está fundidas o esto está destruido vamos con el siguiente acá tenemos otro busca 113 alemán del 62 mil 500 dólares este sube 1500 sube 500 dólares más también está cansadísimo de chapa mira las ópticas de coloradas de las ópticas originales del auto está muy destruido por donde lo mires no muestra el interior me imagino que el interior debe estar peor no hay una descripción 1500 dólares la verdad que asusta por donde lo mires es un auto que está destruido y bueno a ver está bien tanto su derecho venderlo pero hay que darle cariño a los autos por favor te llevas un fiasco con esto y el último de los destruidos y de los que están más hechos pedazos es este del 96 dice 50 mil kilómetros mil 900 dólares ya abrís esta foto lo primero que te encontrás es que la pintura está recontra cansada la chapa hay que arreglarla tiene golpes por acá tiene golpes por acá por acá está golpeado por todos lados lo que más se mantiene la parte trasera quizá las ópticas un poco cansada los para golpes doblados la pintura está horrible el interior bueno esa foto zafa esa foto zafa o sea no está tan mal tampoco no el interior se lo ve bastante parejo está feo pero bueno el motor hay que hacerle hay que pintar el vano motor dejarlo precioso hay que hacerle algún ajuste ver es un motor simple tampoco es mucha ciencia arreglar un motor de fusca voz con las herramientas necesarias con los insumos necesarios y bueno obviamente el dinero para comprar eso y un par de vídeos de youtube te puedes dar mania he visto gente que lo hace pero bueno y te mete una camioneta pero bueno a ver 1900 dólares de los detonados de los que están destruidos este para mí es el mejor por lejos así que me parece me parece que está que está bueno está acorde el precio al auto o sea quizás se podría poner un poco más barato en perfecto funcionamiento exonerado de patente bueno esto más como proyecto me parece mejor porque a ver lo que más te puede llegar salir es el chapista y la pintura si bueno te das maña o no sabes es lo que más te puede llevar después el motor creo que lo puedes ir piloteando de a poquito el interior también no es un auto que tenés que arreglarlo todo de una porque los respuestos hay lo puedes arreglar de acá a cinco años siguen cinco años va a tener mejor fusca que existe bueno puede ser así que bueno pero ahora vamos a ver el precio el auto que compraría la persona común y corriente no el que dice bueno me va a comprar un fusca para ir a trabajar voy a comprar un fusca para salir a pasear con la familia para irme algún fin de semana para afuera un fusca para tenerlo para comprar un fusca que esté bien y tengo variedad de precios no vamos a arrancar con este que dice 4500 dólares es mucho y capaz que sí pero pero esperen esperen no está tan mal del 82 4000 kilómetros 1300 las fotos así no me gustan pero bueno ahí lo estamos viendo y el auto no está mal tiene el motor muy pero el hijo muy pero el hijo el auto aparentemente en las fotos chiquitas que tiene está muy peligro ese ese tapizado no es el revestimiento en la puerta me encanta así sí mil madera me encanta debe ser un plástico o una goma o algo pero está divino le da otro toque al auto el interior está muy bien ahí lo estamos viendo que tiene unas butacas que deben de ser hiper cómodas me parece que el auto está más que en condiciones bueno en la parte de atrás también 4500 dólares me parece que está pidiendo un buen precio por el auto motor totalmente restaurado de adentro hacia afuera piezas originales el motor no tiene más de 4000 kilómetros encendido electrónico filtro en picables de competición silicona de alta calidad bobina de super alta potencia ventanillas traseras abatibles paneles de puertas restaurados la falta le falta amor al tapizado del techo y queda como nuevo algunos detalles de pintura mínimo etcétera no permuto se puede ver tranquilamente a ver a ver si le falta cariño el techo y el auto está así a mí no me importa o sea el techo se re tapiza y listo y no te sale tan caro me parece y la pintura para mí el auto está bien una vez que te compras este auto lo puedes ir mejorando obviamente para mí el precio es totalmente adecuado y vamos a ver el siguiente el siguiente es un escarabajo fusca 1300 de un carburador del 82 con 60 mil 60 mil kilómetros perdón 3900 dólares un precio un poco más acorde a lo que se tendría que pagar por un fusca y ahí lo estamos viendo y aparentemente por lo que vemos está bastante bien obviamente yo siempre digo que hay que ir con un chapista y con un mecánico si vos te das maña en la mecánica bueno anda con un chapista que vaya con el aparatito ese que se apoya sobre la chapa y te dice si fue bien chapeado mal chapeado si está bien pintado o no si tiene la carga justa y ahí vas a ver más o menos si está todo bien bueno lujo el auto para mí me parece que en líneas generales está muy pero muy bien está entero el interior parece está muy bien los paneles de puertas originales también me gustan mucho bueno ahí lo vamos lo vamos viendo que va como a 100 kilómetros por ahora está precioso el auto la verdad que no tiene detalles grandes así que podría son mínimos los detalles pero mínimos 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 no hay una descripción me parece que este fusca 3900 es ideal está excelente y hay uno más que tengo que lo vamos a pasar a ver ahora y es el último del vídeo tenemos este 3500 del 75 está muy bien 90 mil kilómetros 3500 dólares ahí lo estamos viendo el auto está en bitono está precioso si no tiene fotos del interior me imagino que está que está muy bien a que dice motor 1300 excelente estado batería garantía un año frenos nuevos interior original cambio es cambios excelente sólo libre está bueno acá no tiene los títulos lo cual perdón tico nipo lo cual le puede ser complicado pero 3500 está muy bien es el precio adecuado el justo el que va realmente o sea vos estás buscando un fusca comprate este o este otro de 3900 cualquiera de los dos está bien no te vayas a comprar este sí ni tampoco te compres este ni tampoco te compres este o sea tenés tres para convertir este este oeste tampoco te vas a comprar este 14 900 al que seas un enfermo del fusca no pero bueno gente hasta acá el vídeo del día de hoy espero les haya gustado si fue así dejen su like suscríbase al canal activa la campanita para recibir todas las notificaciones de los vídeos que voy subiendo y nos vemos en otro vídeo de urucoches adiós no